Hola niños, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Es hora de iniciar nuestras actividades del día de hoy. Hoy jueves, ¿verdad? Vamos a continuar con el tema de resolución de problemas matemáticos, ¿verdad? Utilizando lo que es la identificación de lo que es la fracción o la representación en forma de una división. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a trabajar el ejercicio de la página 59. Vamos a ir leyendo juntos. Te voy a ir apoyando para que reservas tus ejercicios. ¿Sí? ¿Ya estás listo? Ejercicio número 22. Vamos a empezar con el 22. ¿Sí? Dice así. Cuatro amigos hornean pan. Comparten tres barras de mantequilla en partes iguales. Escribe tus expresiones que representen la fracción de barra de mantequilla que se usa, que usa cada amigo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo mismo que estuvimos trabajando el día de ayer y desde el día lunes, ¿verdad? Vamos a representar estos datos en forma de fracción y en forma de división. Bueno, vamos a rodear con un marca texto. ¿Cuáles son los datos que nos dan ahí? Cuatro amigos. Rodéalo, por favor, o remárcalo con marca texto. Cuatro amigos. ¿Qué quieren hacer ellos? Compartir. ¿Cuántas barras de mantequilla? Tres barras. Rodéamelo, por favor. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Sabemos que hay tres barras de mantequilla. ¿Cuántos amigos? Cuatro amigos. Si nosotros lo queremos representar en forma de fracción, vamos a considerar, ¿verdad? Estos dos datos. El tres va a representar el dividendo entre el divisor. Quiere decir entre cuántas partes, ¿verdad? Voy a dividir. O sea, ¿entre quiénes? Serían entre cuatro. De esta forma queda representado en lo que es división. Pero si tú no quieres pasar a fracción, ¿cómo quedaría? Dividendo es el numerador. El divisor es el denominador. Quedaría de esta forma. ¿Ya quedó? ¿Ok? Pasamos entonces este dato a nuestro libro para poder continuar con el ejercicio 23. ¿Sí? Ok. Ejercicio 23 dice, un grupo de amigos fue al cine. Compartieron dos bolsos de palomitas de maíz en partes iguales. Si cada uno recibió dos terces de bolsas de palomitas, ¿cuántas personas salía en el grupo? ¡Ojo! No me está dando ahí en este dato cuántos, hasta entre cuántos amigos lo repartieron. Todamente me dice que un grupo de amigos. Subrayamos el marcatesto un grupo de amigos. Pero lo que sí me está dando son el dato de dos bolsas de palomitas. Ponemos ahí, dos bolsas de palomitas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Remárquenme con marcatesto los datos que estamos mencionando. El grupo de amigos y las dos bolsas de palomitas. Pero ¡ojo! Ya se están dando una pista. Porque ya se están dando la representación de una fracción. Y si cada uno recibió dos tercios de bolsas de palomitas, ¿cuántas personas salen en el grupo? Es fácil de identificar. El dos está representado como el dividendo. ¿Entre cuántos? No lo sabemos. Pero lo que sí tenemos es la fracción. El dos, si tú te das cuenta, está representado así, en fracción. Está representado dos tercios. Quiere decir que este dos es este y el número faltante lo dividió entre ¿cuántas personas? Entre tres. Ese sería el resultado. Entonces, ¿entre cuántas personas se lo dividieron? Entre tres personas. ¿Ya vieron que está fácil el ejercicio? ¿Ok? Muy bien. Pasamos entonces ahora al ejercicio número veinticuatro. De razonamiento de orden superior. Dice, Gabriela, dice que cinco sextos es igual a seis entre cinco. ¿Tiene razón? ¿Sí o no? Bueno. Ahí vamos a rodear los datos. Cinco sextos y la representación de seis entre cinco. Y tú me vas a explicar ahora si esta representación está correcta o no. Nosotros ya hemos trabajado estos datos. Sabemos nosotros que el divisor siempre va a ser el numerador. ¿Sí? Siempre, siempre va a ser el numerador, el divisor. El dividendo, perdón. Y el divisor, que es el tres, ¿verdad? Va a ser el denominador. Ojo, vuelvo a recalcar aquí. Porque me había confundido yo. El dos que representa el dividendo corresponde al numerador. El divisor corresponde al denominador. Ahora veamos el dato que nos proporciona. Se supone que esta es mi fracción. ¿Cómo debería de quedar la división? El cinco, que es el numerador, es igual que el dividendo. Es decir, el cinco quedaría aquí primero. El divisor entre este, que es el denominador. Es el divisor. ¿Sí? Es lo mismo. Quedaría cinco entre seis. Veamos ahora lo que nos proporciona aquí. Dice, dice Gabriela que es igual a seis entre cinco. Tiene razón. ¿Y por qué? Bueno, entonces ahora tú lo vas a tratar de explicar así como hicimos el procedimiento. Si tiene razón, sí o no, explícalo, por favor. Ya tenemos aquí los datos. Ya te los coloqué. Ahora tú trata de explicar. ¿Sí? Bueno. Vamos a pasar ahora al ejercicio veinticinco. En el ejercicio veinticinco, dice así. Y escribe una operación de división entera, identificando el dividendo. El divisor y el cociente. Bueno. En este apartado, en este apartado, es opción libre. Entonces, tú vas a representar el dato que tú quieras. ¿Sí? Como me dice una división entera, quiere decir, ¿verdad? Que, este, el dato, el resultado me dé cero. Por ejemplo. Vamos a ver. Voy a borrar este apartado. Este es solamente un ejemplo. Tú vas a poner el dato que tú desees. ¿Sí? Acuérdate. Dejamos aquí las partes de la división para que recuerdes. El número que está adentro es el dividendo. El de aquí afuera se llama divisor. El de arriba es cociente. Lo que a mí me sobra es el residuo. Pero en esta ocasión me está diciendo la indicación. Escribe una operación de división entera. O sea, vas a buscar un número entero. Identifica el dividendo, que es este. El divisor y el cociente. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vas a poner una operación, la que tú quieras. Por ejemplo, puedes decir 120 entre 4. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo representar así como está allá? 120 entre 4. ¿Sí? De esta forma. Y si queremos hacer la operación, la hacemos. Sabemos que el 4 con el 1 no se puede. Se coloca el 0 y se toman dos números. Tabla del 4 que me dé 12. ¿Qué número es? 3. 3. 3 por 4, 12. Para llegar al 12 es 0. Se baja el 0 y queda de esta forma. ¿Sí? Tú puedes utilizar otro dato. No exclusivamente este. Este es opción libre. ¿De acuerdo? Ok. Pasamos al siguiente ejercicio que es el 26. Dice, razonamiento de orden superior. Un grupo de estudiantes compartieron tres rollos de arcilla en partes iguales. Si cada estudiante recibió un medio de rollo de arcilla, ¿cuántos estudiantes había en el grupo? Ok. Vamos a ver. Dice, volvemos a analizar el detalle. Subrayamos los datos. Un grupo de amigos. Subrayamos grupo de amigos. ¿Ya? ¿Qué compartieron? Tres rollos de arcilla. Subrayanlo, por favor. Vamos ahora a borrar el pizarrón para poder realizar el ejercicio. Ponemos ahí un grupo de amigos o de estudiantes. Tres rollos. Cada estudiante recibió medio rollo de arcilla. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer para identificar o encontrar cuántas personas habían? Bueno, es de pensarles. Chegamos tres rollos. Vamos a representar aquí los tres rollos. ¿Cómo lo quieren representar? Tres rollos. ¿Sí? Lo vamos a poner así. Si me estoy diciendo el dato, si solamente pongo un medio de rollo de arcilla para cada uno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver. Si me dice un medio, quiere decir que esta arcilla la voy a dividir en un medio, a la mitad. ¿Sí? Esta otra arcilla, a la mitad. Esta otra arcilla, a la mitad. Y si tú observas, aquí tenemos ya representado, vamos a representar aquí un medio, acá también representamos un medio, acá representamos un medio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, si este es para una persona, este otro medio, ¿para quién va a ser? Para otra persona. Son dos. Este otro medio, para otra persona. Este otro medio, para otra persona. Los voy enumerando, ¿eh? Y el otro, la otra arcilla, este otro medio, para otra persona. Y este otro, para otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué me estás preguntando ahí? ¿Cuántos estudiantes sabían en el grupo? ¿Cuántos sabían? Tecamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Por qué seis? Porque a cada uno le dieron un medio. A esta persona le dieron este pedazo que representa un medio. A esta otra persona también le dieron un medio. A esta otra, un medio. Un medio. Y si tú haces la suma, quejamos aquí, lo voy a poner más abajito. Si hacemos la suma, ¿cuánto nos da? Vamos a ver. El dos solamente se va a pasar. Cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis medios. Y ahí tenemos la representación. ¿Ya vieron? Ahora trata de explicarlo en este procedimiento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a pasar al ejercicio veintisiete. También está muy sencillo porque dice, el ejercicio veintisiete. Escoge sí o no para indicar si el número cinco hará que cada operación sea correcta. Ahí nada más tienes que observar los números. Por ejemplo, tienes el dos entre y está representado dos quintos. ¿Es correcto? Si es correcto, le vas a poner que sí. En este cuadrito que está aquí, en cada cuadrito colocan el número cinco. Para que tú te des cuenta si está bien o no. ¿Sí? Ok. Entonces, dos entre cinco, ¿es igual a dos quintos? Sí, porque está bien representado. Ahora vamos a ver el otro. Cuatro entre veinte, ¿es igual a cinco? Pues no, porque te está diciendo cuatro entre cinco. Cuatro entre veinte, perdón. Entre veinte. Entonces, no se puede. No te va a dar cinco, por lo tanto es no. Y así te vas. Ve checando en cada uno si es correcto. Por ejemplo, en el otro, en el tercero, que vuelves a colocar el cinco. Cinco entre cinco, ¿es igual a tres quintos? Pues no. ¿Por qué? Porque es el número cinco. Me está diciendo que utilice el cinco. Y entonces, aquí estaría más. ¿Sí? Ahora en el último, cinco entre seis, ¿es igual a cinco sextos? Claro que sí. Es cuestión de que tú vayas observando los números. Igual, del lado derecho, en el veintiocho, escoge sí o no para indicar si el número tres que hará cada operación sea correcta. Colócame, en cada cuadrito colócame el número tres. ¿Sí? Colócalo. Cuando ya hayas terminado de colocar los números tres en cada cuadrito, ahora sí, observa si está bien representado la fracción de cada división. ¿Sí? Esto sería todo, chicos. Y cualquier duda o comentario que tengas que realizar, no dudes en preguntarme o bien nos vemos el día de mañana en nuestra clase de Zoom. ¿Te parece? ¿Ok? Que tengas una linda tarde. Bye.